La comunidad de San Juan de Micay, en el municipio del Tambo, no pueden estudiar por falta de profesores y de aulas escolares dignas. A pesar de ello, los niños tienen muchos sueños. Ser doctora, ser futbolista, ser veterinaria, ser de todo lo que nosotros queramos cuando seamos grandes. ¿Todo este año has podido estudiar? No, porque no hay profesores. Por su parte, padres de familia piden al gobierno departamental su presencia y su ayuda para poder superar a estos jóvenes educativamente. Mi nombre es Zuley Marboleda y me encuentro en el corregimiento de San Juan de Micay, municipio del Tambo, Cauca. Y en estos momentos le hago un llamado al señor secretario de Educación, Elía Larraondo. Lo primero es para pedirle, por favor, que nos colabore con la educación de los niños. En estos momentos ellos nos encuentran estudiando. Y creo que en estos momentos sus hijos se encuentran en los mejores colegios y universidades. Mientras que los de nosotros acá nos están negando el derecho a la educación. Y eso no es justo. Como colombianos tenemos derecho también a ella. ¿Ustedes se sienten en paz? No nos sentimos en paz. Nos hablan de un proceso de paz, pero acá no lo tenemos. Allá afuera, como estamos acá adentro, en un sitio olvidado de este municipio, se habla mucho que Colombia está en paz. Pero ¿ustedes sienten esa paz? ¿Sienten esa paz aquí en San Juan de Micay? Se habla, se habla, pero allá. Mientras nosotros acá no lo estamos viviendo. Y mucho menos nuestros niños que son los que andan por ahí en las calles. Ellos en el momento, digamos, no estudian, pero más adelante ellos salen de acá, van a conseguir un empleo. ¿Qué es lo primero que les exigen? Un bachiller, que sea bachiller o una libreta militar. Pero si no ha estudiado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a presentar o va a dar eso cuando nunca se le dio la oportunidad? Cuando ustedes se enferman, ¿qué hacen? Nos toca salir, pero lejos, nos toca salir o al plateado o hasta el tambo, como ocho o diez horas para llegar allá. Y hay veces que ni siquiera nos dan esa salud que verdaderamente nosotros necesitamos, no nos las dan. Mi nombre es Enay Soledad Zúñiga Atencio. Estamos aquí en San Juan de Micae y Corregimiento del Tambo. Pues aquí la queja mía es que no tenemos escuela. Primeramente no tenemos escuela, otra vez lo repito. Tengo dos niños que todavía no han empezado a estudiar porque no tenemos profesores. O sea, es una situación demasiado dura. Gracias.